¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Walking Dead. Soy Gabo y bienvenidos a Google Live. Estamos en la temporada 2, episodio 3. Y tenemos que ir a dejar la radio a... A Bill. Uy, ¿qué pasa este tipo? El bigote es. Llegó el bigote es. No se puede hablar mucho aquí. Luke, no, no. ¿Luke? ¿Estás bien? Uy, lo mataron, viejo. El plan de la radio no funcionó. ¿Qué onda? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Sangre? Sí, ese ya estaba antes. Uy, mira. ¿Dónde está ese man? ¿Dónde está ese man? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? No deberías estar aquí. Era que me salga, ¿no? Estas personas han estado aquí un día y ya están pasando. Espera y veamos lo que pasa. ¡Mirá! ¡Hey! ¡Mierda, era que me salga, ¿no? No deberías estar aquí un día. No deberías estar aquí. ¿Y cómo es que nos pagamos por nuestra confianza? ¿Con trechoría? ¿Con desgracia? ¿Con desgracia? ¿Con asustación? ¿Sabías de esto? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ...que lo que estés pensando es terminado. ...es terminado. ...puedes que solo escapar de tus problemas. ...es que solo se levantar y salir cuando se hace difícil. ...que no hay lugar que ir donde no hay. ...que no hay lugar que irse. ...túf es todo lo que tenemos ahora. ...Que es todo lo que tenemos ahora. ...que es todo lo que tenemos. ...Luke, no te puede ayudar. ...Luke, no te puede ayudar ahora. ...Tienes que ayudar a ti mismo. ...Tienes que ayudar a mí encontrar la fuerza para te desculpar. ...Nos puedes empezar. ...con decirme dónde está el otro. ...Voy a contar a tres. ...Si ese radio no esté en mi mano entonces... ...teneré que hacer las cosas más difíciles. ...Una. ...Due. ...Y tal vez tú... ...Está justo aquí, lo tengo. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ...¡Se aspten el de touch' ... назia, ¡le-'dice. ...lle' ...¡No! ¡No! ¡No pate! ¡Kennike! Hey, that's Kimmy. Kimmy. Bill! That's enough, Bill! Please! Bill, there's a breach! What the? Alright, everyone come with me. Bonnie, you stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah, okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. They're taking the piss. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move. Because we're leaving tonight. We're leaving tonight. Shit. Now you're going to help, right? After you've been fucked up. Don't do it. Mames. No. Mames. La cortadota del culetazo que le han dado. No. No digas que ha muerto. ¿Qué? No digas que... No digas. No digas que... Rizky. ¿Has visto lo que ese hijo de la mierda hiciste? El plan funciona. No hay nada que cambiar. Y todo está preparado. La parte difícil está terminada. Este hombre es maldito. ¿Quién sabe qué hará el próximo? Sí, pero ahora estamos tratando con un hombre que se va a hacer. Sarita, no tiene forma para hacer nada, y yo soy una maldita. Mira, deberíamos restar. ¿De acuerdo? Deberíamos gastar nuestro tiempo. Y esperamos para la abierta. El cuerpo se acreditó para ayudarnos a la mañana. Y eso no significa que no puede hacerlo en algún otro día. No sé, chicos. Luke está haciendo sentido. Tal vez deberíamos esperar. No estamos esperando. No hay nada en el lugar, chicos. Confíjame, he mirado. No hay comida. No hay comida. No hay comida. No hay almacenamiento. ¿Dónde está Kenny? El doctor está ahí trabajando. Y no se ve bien. ¿Qué mierda? Ah, eres de nueva esposa, ¿no? Esa india. Está bien, ¿no? Su órbita está cerrado. No creo que hay mucha esperanza para el ojo. Lo he quitado como sea. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado lo mejor que lo he quitado. Pero hasta que se despertara, no sabemos si hay ningún daño al cerebro. Lo he quitado. Lo he quitado. Lo he quitado. No, 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 no. Mierda, Peace Walker. Big Boss. No bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You alright? That wasn't your fault, okay? It's alright. Alright. Well then, what now? We get the hell out of here. Like, now, now? Escaparlo Entonces solo necesitamos alguien para hacer el P.A., ¿verdad? No, nunca se preocupa a explicar quién es supuestamente hacer eso. Espera, ¿verdad? Ahora no he entendido ni mierda de estas instrucciones. Tampoco he entendido. Después que hay que bajar, poner la radio. Estás en el techo otra vez seguro. Fija, fija. Lo mismo. Qué experiencia. Cuidado con la fumatérica. Coño, coño. ¿Qué mierda hago ahora? ¿Qué? ¿Por qué estoy hurgueteando? Sirve, sirve. No hay idea. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está cortado. No, 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 ¿dónde están? Sí, diez. Aquí está, perfecto. Vamos, vamos. Otra vez. Llegar a dónde va, güey. Qué pedo. Perfecto, y ahora... Muy bien, Clemens. Qué pedo. Parece que el que más pasa es eso. No, todos van a morir. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿Esto es el mismo lugar? Ah, tengo una presencia de una balda. Pero voy a poner una balda en ti y... Esco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Luke! Esto no es nada de tu negocio. Esto es solo una batalla de custodio que tenemos en nuestras manos. No, no. ¡Just dispara! ¿Qué? No, yo... Cabrón, no se han sacado la mierda los dos. O sea, había que dispararle. No matarlo, pero dispararle. Futa, ahora hay que hacerse Peppa. ¡Vámonos y esperamos! Futa. Se le va a salir de medial. ¡Tenny, por favor! No, no se siente. No, no hay que ir. ¡Vámonos y esperamos! No, no hay que verlo. ¡Vámonos! ¡Esta chica ya ha visto más que... ¡Vámonos y esperamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos y esperamos esto! ¡Vámonos y esperamos! No tenemos tiempo para ello. ¡Vámonos! ¡Vámonos! y ingratos Oh, come on Clementine, don't be like that, don't run away, you know you want to see the show Who do you think you're fooling, huh? I know you, I know who you are Let's go Yeah, go on, let the sheep out of the pen, we'll see how long that lasts I'll be right there You won't see anything That's funny, coming from you How's that eye? Just follow my voice It'll get you there You've got a thick fucking skull pinning Should've put you out of your misery right then Now look at you You're a mess Yeah, there's a mess She's very calm You're a mess You're a mess That's not the candy I know in there I wish I thought I could save him What's this? Yeah, I won't be happy Oh, no, 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 I'm alright Come on We got enough to worry about Some of them gotta give it Man, we're never gonna make it through this You can you? If Clint can handle it, you can por qué? pensé que estuvieran de la zona? lo hicieron. Parece que estamos en el ojo de eso ahora. por qué? esto es por qué? aquí, necesitas algo. uy cuidado grande perro lo que es que has salido o estás apelado aquí. no importa. urgente hacerela. tenemos que esconderlos antes de que el resto se máxen o nos golpeas. chico que me pierdas la cabeza. voy a ir primero si vas a la encima de ti mismo? ¿Puedes ir para mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes ir para mi? ¿Puedes ir para mí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien? ¿Estás seguro? No hay nada que preocupar si quedes calmo Yo te mantengo seguro ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos hoy día aquí! ¿Están listos? ¡Nos están casi todos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Alguien diga algo antes de empezar! ¡Hey! ¡Hey! No te piensas ni siquiera, madre! ¡Yo te acabo! ¿Te escuchas? ¡Troy! ¡Troy! ¡Nos habíamos hablado de esto! ¿Qué? ¿Qué diablos habías hablado? Te dije que quería salir. Te dijiste que te ayudaría, entonces me ayudaría. ¡Tienes que te ayudaría! ¡Tienes que salir de la pinta! ¡No lo que sea lo que sea! ¡Has hecho! Pero ahora podemos ir. ¡Troy! ¡Tienes que salir! ¡Dios! ¡Tienes que salir! Seguirás con nosotros. ¡¿Qué?! ¡Bueno! ¡¿Dios de aquí?! ¡Tienes que salir! ¡Solid! ¡No disparen! ¡La vas a cagar! ¡Vamos! ¡No! ¡No hagas ningún ruido! ¿Comocí? pueden escuchar algo que no le gustan y por la mierda cambie actuar como si pertenece actuar como si pertenece necesito más armas tengo esto ¿es eso Tati? ¡Mil! ¡Mil! ¡Que sea! ¡Mil! 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 ¿No? ¡Mil! ¡Sara! 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 ¡Que mierda! ¿Ya la mordió? ¡Qué huevada! ¿Diora? Cinematic El brazo, el brazo ¡Aaah! ¡Oh my god! ¡Aaah! 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 ¡Puta! ¡Ja! Si mataba al zombie igual, se iba a convertir después Así que ni modo Decisiones son decisiones Próximo, Walking Dead Nalgota debe enseñar Pinche nalgota Aquí ¡Vamos a ver! ¡Puta madre! So how's it look? I still got to be pretty when this heals? Próximamente a walking dead, esos. Luke Skywalker. Me van a morir todos. Joder! Compasión. Mis elecciones. Ayudar a Sarah con sus creceres. Tu y 23 personas hicieron su trabajo. Un miedo a la mayoría ayudado. Confianza. Decirle a Bonnie sobre Luke. Tu y 48 eligieron no decirle. Selflessness. Egoísmo. Admitir que has robado el walkie talkie. Y tu y 57 personas trataron de ocultarlo. Venganza. Has visto a Kenny matar a Carver. 72 personas se fueron con Sarita. Riesgo. Cortaste el brazo de Sarita. Tu y 82 personas le cortaron el brazo a Sarita. Ok. Y eso era todo. Jum. Estas tomando mi perfil psicológico, carajo. Joder. Y eso era. Joder. 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 Bueno eso fue todo por hoy amigos. Gracias por ver sus comentarios. En el episodio 4 que ya va a estar pronto. Tal vez mañana. Tal vez en una semana. Rápido pero. Bye. Vale, bye.